Señoras y señores, bienvenidos una vez más a Heavy Rain para el PlayStation 3. Tuvimos un asesinato la última vez de un amigo de Shelby. Ah, ahora tengo que ir a matar al... ¿A quién tengo que matar, se supone? A alguien. Un traficante, aparentemente. Como que es que es desconcertado, no puede apretar aquí al principio. ¡No vi la flecha! Como que de repente no puedo ver ciertas flechas. ¿A qué se refiere con Junkie? ¿Un policía? ¿Un detective a lo mejor? Me da la impresión a qué se refiere a eso. Pistolita. Cago, no tiene balas. Espera, tío. Te daré lo que quieras. Tengo droga. Tengo dinero. ¿Quieres droga? Por favor. Por favor, no me mates, tío. Tengo hijos. Estas son mis niñas, ¿lo ves? Esta es Sara. Y la pequeña. Cindy. Por favor, tío. Quiero volverlas a ver. Por favor. Por favor, no dispares. Tengo que hacerlo. Yo también soy padre. Pero no tengo elección. Yo sé que se va a demoran un poquito más. Tengo que hacer la foto. Ah, tengo que apretar para sacar la foto. Sí, no es muy agradable, ¿cierto? Ahí le viene la empuñadura del arma. O sea, todo estaba ahí. A la mano. Era cosa de empujarla o huevear un poquito más y estaba ahí. Ah, puta madre. No había necesidad de matar a alguien. Está con el agua hasta el cuello, prácticamente. 8, 5, 2. Roosevelt. Da toda la impresión. El tema es que me faltó una pista. En el lugar de la planta eléctrica. Pero, bueno. Veremos. ¡Qué triste! Se lo busco. Ah, ahora vamos a volver a jugar con Madison. ¿Cómo, Madison? Jugar con Madison suena un poco... No muy lindo. No suena muy lindo, que digamos. Sí, hace rato que no jugábamos con ella. Claro, desde que se empezó a encontrar con Ethan. Sí, soy un asesino. Ese es el trofeo que acabo de ganar. Como empecé a... Como se empezó a relacionar con Ethan. O trae los yonkis. Yo creo que a lo mejor son los traficantes, de droga. Al final lo cazaron. Pasó unos meses en la cárcel y le retiraron la licencia. Interesante. Gracias por la información, Sam. Te debo una. De más. Ten cuidado, ¿vale? Estoy en... Hablamos luego. ¿Qué fue? ¿A ver a un sospechoso, supuestamente, del asesino del origami? El dueño del apartamento en el que Ethan se cortó el dedo vive aquí. No es una gran pista, pero es lo único que tengo. Ah, claro. Y a lo mejor tendría... Claro, si tenía la llave de ese apartamento, significa que habló con esta persona en algún momento. El verdadero asesino. No sé. Son especulaciones. Qué buena bolera. Qué buena camisa, perdón. Me han dicho que puedes conseguir betropeno. Sin receta. Lo siento. Te han informado mal. Adiós. No. Espera. Necesito tu ayuda. Puedo pagar. ¿Por qué no lo has dicho antes? Adelante. Bueno, se supone que uno tiene que estar con la disposición a pagar por un, digamos, medicamento sin receta. Mira como la mira. Qué camisa tan espectacular. Yo quiero una así. Con florcitos. Así que quieres un poco de betropen, querida. Querida. ¿Te cuesta dormir? ¿Cuánto vas a necesitar? No sé. Unas tres o cuatro cajas. Bien. No hay ningún problema. ¿Quieres un trago? Iba a prepararme algo. Ah, no. No, gracias. El alcohol les da otro punto a las pastillas. ¿No te parece? Además, debemos brindar por nuestro primer trato. No te he visto antes por aquí. ¿Quién te ha hablado de mí? Ah, rumores. Es un vecindario pequeño. La gente habla. ¿Puedes conseguir otros tipos de medicina? Todo tiene un precio, querida. ¿Qué me dices de ti? ¿Tienes precio? Olvídalo. No estoy en venta. En alquiler sí. He oído que alquilas apartamentos. Estoy buscando... Lo siento, querida. Están todos ocupados. Lástima. ¿Buscaba algo por Marvel Street? No bebes. Esto... No tengo sed. Te traeré la receta. No tardo nada. Espera aquí. Ese tío me da escalofríos. A mí también. Echaré un vistazo a ver si encuentro algo antes de que vuelva. Cajones. Cajones. El médico parece interesarse por el negocio inmobiliario, entre otras cosas. ¿Qué más? Ah, puedo entrar a alguna habitación. Para ver qué hay. A ver, espera. Antes de irse habría que investigar un poquito. Blue Lagoon. ¿Será un bar? ¿Y por el otro lado qué tenemos? Ah, un ropero. Batas quirúrgicas. Creí que había dejado de operar. Debe de ser una demente nostalgia del pasado o algo. ¿Algo más? Nada por aquí. Vámonos. No veo qué flecha hay que apretar. No veo. Abajo. ¿Qué más? ¿Puedo entrar acá? Sí. ¿Qué hay por aquí? Un baño. Algo interesante en el baño. Ah, espera un poco. Alguna medicina. O algo turbio. Nada interesante. Vámonos. ¿Qué? ¿Me tengo que entrar al pasillo? ¿Qué es la cocina? Ah, mierda. Me asustó. Nos lo vamos a pasar bien juntos, querida. Te lo prometo. Sí, tiene una carita degenerado. Un poco evidente. ¿Tiene un cadáver? Ah, saluda a Matthew. Decía que venía de parte del Fenso. Otro maldito espía del gobierno. Así que te interesa mi apartamento de Marlust Street. Se lo alquilo a mi amigo Paco, si es lo que quiere saber. Ni idea de lo que hace allí. Lo usará para fornicar con sus bailarinas del Club. Sinceramente me importa un bledo. Mientras paga el alquiler, que haga lo que le dé la gana. Pero basta de echarlas. No hay caso. He hecho de menos la cirugía. Así que aprovecho todas las oportunidades para practicarla. No tengo aquí ni instrumentar. Así que uso lo primero que se me ocurre. Espero que no me lo tengas en cuenta. ¿Qué piensas hacer? ¿Puedo apretar algo más? Pensé que era el teléfono. Tendré que seguir gritando para que la visita me encuentre o algo así. ¿Tendré que buscar otro lado? ¿Qué un testigo Jehová? ¿Qué le dejaré con gusto a cambio de una modesta condición de tintes? Ah, parece que me desate las manos. No, hermano. No puedo creer que la palabra de Dios te sea completamente indigualente. Nosotros, su humilde remate, debemos seguir sus pasos como ritmos al cual... Muchas gracias, pero no necesito nada. ¿Quién no necesita la Biblia en estos días de violencia? Las Sagradas Escrituras te proporcionarán tranquilidad cuando lo necesites. Sigue gritando. ¡Ay! Y vende la palabra de Dios por cinco dólares. A lo mejor perdí mucho tiempo ya. ¡No llamé a eso a ti! ¿Qué pasó? ¿La cámara se fue a la mierda? ¿Otra vez? Como que el juego se fue a la mierda, no sé. Se glitcheó, pero a cagar. ¿Qué le pasó, weón? Perdí demasiado tiempo, debí haberme liberado. Me liberé de un pie, pero no de las manos. A lo mejor ya, se fue a la mierda la mina, pero... No sé, al final el juego como que se... Se fue a la cresta. Así de simple. Qué extraño. Bueno... Ya sabremos qué le pasó a Madison. ¿O qué no le pasó? Pero no me alcanzé a liberar. Ah, ¿me liberé? ¿Qué diablo pasó? No entiendo. No, aquatic all fail. Bueno, en fin. Nos veremos la próxima vez y sabremos qué efectivamente pasó, pero... No sé. Estoy desconcertado. No sé. No sé. No sé. Gracias.